Hola, muy buenas a todos. Vamos a hablar hoy un poquito sobre la meditación y hablaremos de forma teórica primero y luego haremos una práctica de meditación. Primero tenemos que distinguir entre lo que es el acto de ponernos a meditar y el estado de meditación, que son dos cosas muy diferentes, porque lo uno lleva a lo otro, es decir, sin ponernos a meditar difícilmente vamos a poder entrar en el estado de meditación. Me gusta poner un ejemplo, porque lo podemos ver muy fácilmente, tenemos que distinguir entre lo que es dormir, el sueño, y lo que es el acto de irnos a dormir, acostarnos. Difícilmente nos podremos dormir si no nos vamos a acostar. Entonces, claro, la meditación de una forma académica la podríamos definir como que es una práctica que nos puede llevar a través del autocontrol en busca de un equilibrio entre nuestro cuerpo y nuestra mente hacia una relajación. A través de esta práctica consciente nosotros podemos darnos cuenta de cómo nuestro cuerpo se va relajando y nuestra mente se va calmando. Sin embargo, convenimos que hay muchísimas prácticas de meditación, todas con la misma intención y con el mismo propósito. Pero no podemos decir que, a esto no le podemos decir que sea un procedimiento o una técnica, porque precisamente lo que queremos es todo lo contrario. El acto de meditar se refiere a un estado de conciencia, a un estado de conciencia que cuando meditamos somos capaces de perder una sensación de nuestra sensación corporal, somos capaces de perder el tiempo y el espacio. Es como que entramos en un estado que podríamos situar entre lo que es el estado este de vigilia y el estado del sueño. Es un estado al que llegamos de forma consciente. Es algo que está en el origen prácticamente del ser humano. Las evidencias de la práctica de meditación tienen que ver prácticamente con el origen del ser humano en la Tierra. La idea es que, siendo una práctica muy antigua, sabemos por distintas tradiciones, que es algo que nos lleva a una transformación física, mental y espiritual. Y aprender a no pensar o a darnos cuenta de nuestros pensamientos sería también una intención de la meditación. Nosotros cuando estamos meditando vamos llegando poco a poco a un estado de conciencia alterado, un estado de conciencia que nos lleva de lo más, vamos a decir, denso, hacia lo más sutil. Nos acercamos a unos estados que son parecidos o que nos acercan un poco al estado del sueño. Nosotros llegamos a entrar en el sueño, pero nos acerca mucho a ese estado y normalmente deja en nosotros una sensación positiva. Bueno, si esto es la meditación deberíamos también darnos cuenta o ver qué no es meditación. Entonces, no es meditación pensar. Eso no es meditación. Principalmente porque nos damos cuenta que nuestra mente procesa a través del órgano físico de la mente, que es el cerebro, pueden procesar diariamente unos 85.000 pensamientos. Y nos damos cuenta de que la mayoría de esos pensamientos no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, aquí me gustaría antes de seguir y de definir un poco más qué es no pensar, nos deberíamos preguntar entonces qué es la mente. Y si nos preguntamos qué es la mente, también nos tendríamos que preguntar quién soy yo. Y para no perdernos mucho en esto, sí podríamos estar de acuerdo en que yo soy un ser humano. El humano que yo soy, todos nos damos cuenta de ello principalmente a través de nuestros cinco sentidos. Pero el ser que yo soy no lo podemos percibir con nuestros sentidos. Es algo que simplemente podemos sentir. Entonces, igual que el humano que yo soy tiene un montón de órganos dentro del cuerpo y cada uno está, digamos, al servicio del otro para que el cuerpo funcione perfectamente, en el ser también hay unas herramientas que están también a nuestro servicio. Luego entonces podríamos decir que la mente es un instrumento que está al servicio del ser que yo soy. Y el problema es que normalmente no nos damos cuenta de que ese instrumento, la mente, está a nuestro servicio. Y de alguna manera, en muchos casos, la mente a través del proceso de pensar, pues cada vez que pensamos en algo nos estamos yendo con eso. Es como si estuviéramos alimentando, como si estuviéramos dando vida a ese pensamiento. Y eso es lo que queremos con la meditación, darnos cuenta de esos pensamientos. Entonces, lo que no es pensar es reflexionar. ¿Por qué? Pues porque reflexionar implica un análisis, implica una reflexión, implica una idea, aclarar una idea, llevarla a cabo. Y no queremos eso con la meditación, no queremos eso. Normalmente solemos decir, lo voy a meditar, pero realmente lo que queremos decir es, lo voy a pensar. Porque sabemos, cuando hemos entrado ya en la práctica de meditación, sabemos lo que implica decir, lo voy a meditar. Porque precisamente cuando lo voy, no puedo decir, lo voy a meditar, cuando lo que quiero, cuando medito, es precisamente no pensar, no irme con los pensamientos o darme cuenta de los pensamientos. Ser plenamente conscientes, ¿no? Y normalmente a los pensamientos les cuesta mucho estar en el presente. La mente y los pensamientos normalmente están en el pasado y en el futuro, mientras que en el presente lo que hay es conciencia, ¿no? Entonces, tampoco pensar es un proceso lógico, es un proceso racional, es un proceso activo, y la meditación no es ni racional ni activa. No es una concentración, porque una concentración implica una atención mantenida, y es lo opuesto que lo que queremos en la meditación, que sería dejarnos fluir, ¿no? Sabemos que hay muchas formas de meditar, muchas formas. El ser humano lo que ha hecho es, a través de la práctica de la meditación, ha sido buscar un montón de herramientas que les ha servido y han marcado una tendencia a la hora de distraer a la mente para que la mente pueda entrar en el estado de meditación. Bueno, si yo te dijera ahora mismo, no pienses en los monos, pues probablemente lo primero que haría tu mente es ponerse a pensar en los monos, ¿no? Entonces, por eso el ser humano se ha inventado a través de muchas herramientas, muchas, distintas formas de meditar, ¿no? Y normalmente tenemos que recurrir a cosas muy sencillas, que es lo que queremos ver ahora un poco, las distintas formas de meditar, ¿no? Entonces, a mí me gusta que tengamos muy claro una cosa, porque si no nos damos cuenta de esto, la mente nos controla a nosotros. Y esto es muy sencillo, es o nosotros, el ser humano que yo soy, controla a la mente o la mente nos controla a nosotros. Esto es un poco fuerte, pero si reflexionamos en ello, nos damos cuenta, ¿no? Nos damos cuenta que es algo en lo que tenemos que tener muy, muy presente. Lo ideal sería darnos cuenta de los pensamientos que tenemos, de cada uno de los pensamientos. Y eso no nos distraería, porque yo no tiene sentido que si estoy aquí hablando con nosotros, esté pensando ahora en cualquier cosa que puede venir a la mente, ¿no? Y ese es el trabajo, ¿no? Ese es el trabajo, o eso sería la consecuencia de ponernos a meditar, ser capaces de darnos cuenta de nuestros pensamientos. Entonces, de alguna forma, hemos dicho que deberíamos ser capaces de distraer a la mente o de engañar a la mente, porque es que la mente ya tiene una naturaleza muy cambiante, muy distraída, se distrae con cualquier cosa, y nosotros tenemos que hacer ese, como si quisiéramos engañar a la mente, a través de una herramienta para ser capaces nosotros de entrenar nuestra mente para que nuestra mente realmente esté a nuestro servicio. Entonces, se han desarrollado a través de muchas escuelas muchas formas de meditar. A mí me gusta también decir que hay tantas meditaciones como meditadores. Es decir, todo lo que sea, de forma consciente, darme cuenta de lo que estoy haciendo, de alguna forma eso ya implica una manera de meditar, ¿no? Entonces, vamos a ir repasando y vamos a ir viendo algunas o diferentes formas de meditar, algunas porque hay tantas que sería imposible, ¿no? Algunas de las que yo he conocido y o algunas de las que casi todos hemos conocido, ¿no? Pero, diciendo esto, también tenemos que decir que cualquier cosa que tú hagas de forma consciente, donde haya coherencia entre lo que piensas, lo que haces, lo que dices y lo que sientes, de alguna forma podríamos considerarlo como una forma de meditar, ¿no? Entonces, hay meditaciones que son verbales, ¿no? Y muchas tradiciones que a través de la oración, ¿vale? Que una oración ya contiene una estructura meditativa, ¿por qué? Porque es repetitiva, porque está constantemente poniendo atenciones sobre una frase, una palabra que tú estás diciendo, ¿no? Y que es una forma muy común de meditar, ¿no? Cada vez que distintas tradiciones leen un texto y concentran la mente en ese texto, estamos, de alguna forma, bajando ese bombardeo constante de pensamientos que normalmente confunden, confunden a nuestra mente y a nosotros, ¿no? Entonces, estas prácticas lo que te llevan es a repetir de memoria, ¿no? Una oración que tú, cada vez que te pones a ellos, le estás concentrando tu mente, estás, de alguna forma, parando tu mente, ¿no? Es verdad que se presta muchas veces más atención a la forma que a lo que estamos diciendo porque a fuerza de repetir y repetir y repetir, pues un día te pones a hacer una oración y no eres capaz de sentir o de buscar el significado profundo de cada palabra que estás diciendo, ¿no? Sino que de forma repetida te vas directamente a la oración que ya hace que baje tu nivel de pensamiento, ¿no? Es una forma de ir vaciándonos de pensamientos a través de ese murmullo, ¿eh? A saber, de ese murmullo que se contiene a través de los verbos y que normalmente incluso pueden tener siempre un mismo tono, ¿no? Y cuando terminamos de hacer estas meditaciones, pues sentimos una sensación claramente de armonía, de paz, de tranquilidad. Tenemos la sensación de percibir o de ver las cosas más claras. Tenemos la sensación también de agudizar el oído como si pudiéramos escuchar de forma más precisa, ¿no? Y entonces, pues es una forma de meditar que hay, ¿no? Podríamos llamarlas meditaciones verbales y ahí hay muchas formas distintas de técnica de meditación. Pero también sabemos que hay escuelas, especialmente en la India, que son meditaciones no verbales, ¿no? Donde no se medita sobre el significado de las palabras, no se busca eso. Son algunas escuelas hindúes que lo que nos enseñan es directamente a meditar suprimiendo el pensamiento, suprimiendo el significado de las palabras, ¿no? Y para nosotros, desde luego, es una técnica difícil, ¿no? Y no es muy común, digamos que no es muy común. Pero también sabemos que hay meditaciones auditivas, ¿no? Aquí podríamos meter, por ejemplo, las meditaciones trascendentales, ¿no? Que lo que hacen es que están muy utilizadas, que normalmente se cierran los ojos y se concentra mucho en estímulos externos, ¿no? En sonidos naturales, que pueden ser de la naturaleza, o en cantos de mantras. Sabemos que mantra, man significa mente y tra significa liberación. Entonces, podríamos decir que un mantra es una palabra o una frase o una sílaba que, remitida de forma consciente, volvemos a sentir como un estado alterado de conciencia. Volvemos a sentir como elevamos nuestra conciencia a un plano más sutil, ¿no? Y hay muchos mantras y muchísimas escuelas repiten muchísimos mantras. Sabemos que el más conocido de todos esos mantras es el universal, es el OM, que lo utilizan también muchísimas escuelas, pero hay otros muchos. Y esto repetido de forma consciente, también suele tener un tono y eso va haciendo, igual lo mismo, va haciendo que nuestra mente vaya entrando cada vez más en un estado de concentración, ¿no? De primero de atención, porque cuando yo quiero meditar en algo, la mente la pongo yo, el ser que yo soy utiliza el instrumento de la mente para llevarla primero a un estado de atención. Quiero tener la mente en atención sobre un objeto, sobre una cosa. Cuando paso ese estado de atención, de forma natural entro en un estado de concentración. Concentración es que soy capaz de estar más tiempo con la mente en el mismo objeto o en el mismo mantra o en la misma frase, no importa. Y de ahí, de forma también natural, vamos entrando en un estado de meditación. Y después pasan muchas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a ir poco a poco, ¿no? También hay muchas escuelas que practican su meditación a través de la música, ¿no? La música no debe ser, digamos que la música no debe ser armónica ni melódica, debería ser una música monótona, donde con un mismo tono estemos siempre repitiendo, 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 porque eso es más fácil de que todos esos pensamientos que están constantemente yendo, apareciendo y desapareciendo y fluyendo, es más fácil de focalizarlos a través de una repetición de una música monótona, ¿no? Evidentemente tendríamos que ser una música relajada, porque eso permite que nuestras ondas, que nuestros ritmos cerebrales vayan amortiguándose y vayan bajando poco a poco, ¿no? También hay meditaciones que son visuales, ¿no? Y también se le llama meditación porque yo puedo poner la atención en un objeto y puedo sentir ese objeto en todas sus formas, entrar en el detalle más sutil de ese objeto. Puedo, por ejemplo, visualizar, ¿no? Por ejemplo, los mandalas, de manera que incluso el mandala es una figura geométrica, concéntrica y estática, donde hay un punto al que yo, fijando mi atención, voy llegando poco a poco, ¿no? Esto pasaba mucho, por ejemplo, con las alfombras persas, que normalmente se colgaban en las paredes, que contenían esos mandalas y que tú te concentrabas ahí en ellas y tu mente se iba a través de ese estado de concentración sobre la visión, entrabas ahí como que te perdías en ese mandala, ¿no? En ese estado de concentración, depositando, como es lógico, la vista en un punto central al que primero ves todo muy amplio, pero llega un momento en que a través de la concentración entras ahí como que te pierdes en la meditación, ¿no? Y te das cuenta también cómo progresivamente, con esta práctica consciente, los pensamientos también van desapareciendo, ¿no? ¿Cómo qué? Como consecuencia de una sobreestimulación visual que nos permite encontrar ese proceso de meditación, ¿no? También hay una meditación táctil y sensorial, que son meditaciones que llevan la atención a sentir, por ejemplo, la textura de muchos objetos o incluso sentir en nuestro cuerpo sensaciones, sensaciones aquí o allí, ¿no? Puedo sentir una parte de mi cuerpo y esperar a sentir una sensación y eso hace que podamos también llevar nuestra mente a un estado de concentración. Podemos también darnos cuenta de matices de los objetos, ¿no? Colores, olores, sabores, etcétera, etcétera. Y eso también nos está llevando a ese estado de concentración. Y, bueno, vemos que hay muchas formas y vamos a ver un poco algunos tipos de meditación, ¿no? Nos damos cuenta de, por ejemplo, la meditación vipasana o penetrante, que lo que busca es tener, buscar una visión clara y lo hace a través de observar la mente, a través de sentir sensaciones en todo el cuerpo, ¿no? La finalidad de esta meditación es darnos cuenta de ver las cosas tal como son. Y tú observas, por ejemplo, poner la conciencia en una parte de tu cuerpo, con los ojos cerrados, cuando sientes esa parte de tu cuerpo, llevas la conciencia a otra parte de tu cuerpo y esperas a sentirla y así vamos cambiando, ¿no? Es una meditación budista, muchísimas meditaciones son budistas, porque hay que reconocer que los budistas llevan 2.500 años estudiando la mente y son una auténtica autoridad. Hay muchísimas meditaciones budistas que han ido teniendo pequeñas transformaciones, ¿no? Esta, desde luego, también lo es. Tenemos también la meditación Zazen o la meditación Zen, que también es una meditación budista que se ha expandido por distintos lugares, ¿no? Y que lo que hace es que intenta suprimir todo lo que ofrezca alguna distracción a la mente. Normalmente eliminan todo lo que es innecesario o superfluo, incluidas emociones, ruidos. Normalmente llevan la atención a la respiración en el vientre. Se dan cuenta de la respiración en el vientre. Y normalmente también suelen contar, estas respiraciones pueden contar del 1 al 100 y del 100 luego al 1. Y cuando se equivocan, empiezan otra vez de nuevo. Es una meditación muy, muy poderosa y realmente cuando se distrae la mente, vuelves a llevar la conciencia otra vez a las distintas formas que tiene esta meditación de concentrar la mente. Está también la meditación trascendental, que es una meditación antiquísima, que tiene miles de años, y es donde normalmente te asignan un mantra, y es lo que habíamos visto antes, ¿no? Con la repetición de ese mantra, que normalmente tiene que ver con alguna cualidad tuya, pues entras en este estado de meditación, ¿no? También estas meditaciones suelen estimular la glándula pituitaria y la glándula pineal, y eso hace que nuestra concentración y nuestro nivel de vibración sobre un mantra hace eso, entrar cada vez más en un estado de conciencia de meditación. También existen meditaciones sobre los chakras, ¿no? Tenemos, sabemos que tenemos siete chakras principales, cada uno de estos chakras tiene asociado un vila mantra, que es como un mantra semilla, y repitiendo ese mantra semilla y focalizando la atención en cada uno de esos puntos, de esos vórtices de energía, que son los chakras, pues tú has encontrado también ahí una manera de meditar, ¿no? Sabemos también de la meditación judía, o la meditación del Kávala, que es una meditación que pone en conciencia la respiración y en repetir sonidos, ¿no? Normalmente hacen dos inspiraciones, dos expiraciones, cuando inhalas haces como y esto de forma repetida, poniendo conciencia la respiración, y en esta repetición hace también, lo convierte también en una meditación muy poderosa, ¿no? Sabemos también de la meditación kundalini, de la meditación kundalini, que son llevar la conciencia a muchos ejercicios de respiración, para intentar despertar la energía del kundalini, que es esa energía que duerme en la base de la columna, bueno, y también es una meditación para muchas escuelas que la practican, ¿no? Tenemos también una meditación budista, que es la meditación meta, que es una meditación que pone la conciencia en la benevolencia, es como poner la atención en todo el sufrimiento, sobre todo en su mano, sentirlo, darte cuenta de él, ¿no? Bueno, también hay muchas meditaciones observando la respiración, observando las sensaciones que provocan el entrar y salir del aire, hay meditaciones sobre visualizaciones, que hay infinitas, aparte de formas geométricas, en cualquier cosa que tú quieras poner la atención, hay meditaciones en las posturas de yoga, ¿no? Cada vez que estás haciendo una postura de yoga, de alguna forma estás llevando la atención a la respiración, a tu cuerpo y de alguna manera estás entrando en un estado de meditación, ¿no? Como que el propósito del yoga sería intentar salir de los pensamientos para entrar en el cuerpo y ser consciente de todas tus sensaciones en el cuerpo, ¿no? Hay meditaciones también en Ñaña Yoga, para la gente más intelectual, en el Raya Yoga, ¿no? En fin, hay un montón de meditaciones que casi todos los que practicamos meditación nos vamos a sentir identificados más con unas o con otras, ¿no? Y bueno, ahora lo que vamos a ver, vamos a hacer, es una práctica de meditación donde de alguna forma vamos a intentar repasar, pasearnos por alguna de estas meditaciones que hemos estado viendo. Bueno, pues vamos a seguir ahora con la práctica de la meditación. Hemos estado viendo anteriormente de forma teórica qué es la meditación, qué no es la meditación y algunas de las prácticas más conocidas de meditación, algunos tipos diferentes de meditación y también prácticas. Ahora vamos a hacer un recorrido en una práctica de meditación, vamos a hacer un recorrido un poco por alguna de estas formas de meditar y tipos de meditación de los que hemos hablado. Lo primero que te voy a pedir es que pongas bien, si estás sentado en una silla, si estás en el suelo, pues que te pongas como tengas costumbre hacerlo para meditar y si estás en una silla te pediré también que lleves la zona lumbar lo más cerca posible del respaldo de la silla, que tengas bien tus plantas de los pies en el suelo y que cerremos los ojos. Al cerrar los ojos vamos a tomar conciencia de nuestro cuerpo. Esa sensación de que al inhalar sutilmente elevas tu coronilla hacia el cielo y con la exhalación sientes el contacto de tus pies con la tierra. Ahora vamos a hacer un par de respiraciones profundas. Llénate de aire todo lo que puedas al inhalar y lento y profundo vacíate al exhalar. Y después de esas dos o tres respiraciones profundas vamos a inhalar y a exhalar suave y a exhalar suave. Muy suave. Vamos a llevar nuestra conciencia al entrecejo y a los ojos. Intenta dibujar ahí un triángulo figurado que se llama tricuti e intenta sentir como una sensación brota de ese triángulo que hay entre tu entrecejo y tus ojos. Intenta sentir una sensación que se va expandiendo por la frente por los ojos por los pómulos por las mejillas. Una sensación que te hace sentir tu cara profundamente relajada. Como si pudieras sentir un sol radiante brillante iluminando tu cara. Vamos a poner una primera atención a nuestra mente intentando sentir la experiencia física que provoca el roce del aire entrando y saliendo por las ventanas de la nariz. Gracias. Gracias. Llevamos ahora una segunda atención a sentir la palma de la mano derecha. Intenta sentir cualquier sensación en la palma de tu mano derecha. No importa cómo sea la sensación. Tampoco importa si no sientes nada. Solo lleva tu conciencia a la palma de tu mano derecha e intenta sentir ahí una sensación. Llevamos ahora la conciencia a la palma de tu mano izquierda y volvemos y volvemos a intentar sentir ahí una sensación. Y vamos a sentir cómo la energía sigue al pensamiento. Llevamos ahora nuestra atención nuestra conciencia al pómulo derecho de tu cara. Intenta sentir ahí una sensación. Si no sientes nada no te preocupes no pasa nada. Intentamos ahora sentir una sensación en la vejilla de tu cara derecha. En tu vejilla derecha. Ahora lleva tu conciencia a tu pómulo izquierdo a tu mejilla izquierda. Puedes llevar ahora tu atención y tu conciencia a la parte del cuerpo que tú elijas. Elige una parte de tu cuerpo y lleva allí tu conciencia y espera a sentir una sensación. Y cuando sientes la sensación buscas otro sitio otro lugar en tu cuerpo vuelve a llevar tu conciencia y vuelves a esperar a sentir allí una sensación. No te preocupes si no sientes nada no pasa nada. No te preocupes si no sientes nada. nada. Si no sientes nada Y sentimos nuestros ojos, como si pudiéramos ver un muro de niebla delante de nuestros ojos. Estamos sintiendo el aire entrar y salir por las ventanas de la nariz y estamos intentando ver un muro de niebla que tenemos delante de nuestros ojos. Vamos a poner otra atención más a nuestra mente. Vamos a repetir un mantra. Cuando inhalamos, repetimos un mantra. Cuando exhalamos, repetimos ese mismo mantra. A inhalar, repite mentalmente SO. Al exhalar, repetimos mentalmente HAM, que significa yo soy. Inhalo, SO, exhalo, HAM. Y si te resulta más cómodo, o tienes costumbre de repetir tu propio mantra, también puedes hacerlo. O si lo prefieres, puedes repetir el mantra universal OM. Pero si te va bien, si te sientes bien, inhalando SO, exhalando HAM. Entonces estamos sintiendo el aire. Entrar y salir por las ventanas de la nariz. Estamos queriendo ver un muro de niebla delante de nuestros ojos. Y estamos repitiendo al inhalar el mantra SO, al exhalar HAM. Y ahí nos mantenemos. No te vayas con ningún pensamiento. Pero si te vas, cuando te das cuenta, vuelve una y otra vez a sentir el aire. A ver el muro de niebla. A repetir el mantra. No te vayas con el aire. 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 Gracias. Sentimos el aire y estamos convirtiendo nuestra respiración en un puente entre nuestro cuerpo y nuestra mente. Con cada exhalación sentimos nuestro cuerpo cada vez más relajado. Con cada exhalación sentimos nuestra mente cada vez más en calma y nos abandonamos. Más y más. Más profundo. 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 al vacío, como si pudiéramos sentir que detrás del vacío aparece el silencio. Como si pudiéramos sentir que detrás del silencio aparece la conciencia y pudiéramos sentir nuestra conciencia individual y pudiéramos sentir la conciencia universal y sentir como las dos se van juntando. Cuando las dos se juntan se convierten en una y cuando son una se convierten en ninguna y desaparecen. Y nos atrevemos a desaparecer. Y desaparecemos. Y desde esta sensación de vacío sentimos que formamos parte de una realidad absoluta. De una realidad que está por encima de nuestra lógica, de nuestra razón, de nuestra comprensión, de nuestra mente. Simplemente nos vamos más allá del control de nuestra mente en busca de sentir la sensación de la esencia pura del ser infinito que yo soy, que somos cada uno de nosotros. Gracias. 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 dividimos un poco más profundo a mi respiración. Seguimos muy despacio. Vamos moviendo los dedos de las manos y de los pies. Respiramos más profundo, movemos las manos, los pies, vamos moviendo suavemente nuestro cuerpo, cualquier parte de nuestro cuerpo que nos pida moverse y despacito vamos abriendo los ojos. Muy bien, pues hemos hecho una práctica de meditación donde hemos estado repasando un poco lo que vimos en la conferencia teórica de la meditación. Hemos paseado por las sensaciones en el cuerpo, por la toma de contacto con la respiración, con visualizar, con repetir el mantra, hemos viajado al vacío ya en una especie de meditación más abstracta y en definitiva hemos hecho un pequeño repaso de lo que puede ser una meditación, en este caso lo que hemos querido hacer es mezclar dentro de una meditación muchas formas de meditar. Lógicamente lo ideal sería quedarte con una para profundizar, para cada vez ir más profundo. Y de todo esto lo que más vale es la práctica. Mi maestro Swami Sivananda decía que más vale un gramo de práctica que toneladas de teoría. Pues nada, para mí ha sido un placer poder compartir con vosotros esta experiencia y nada, ojalá que os vaya muy bien. Solo desearos que la luz del conocimiento, el amor, la paz y la alegría os acompañen siempre. Muchas gracias.